Lo que necesitamos en Coahuila es ir para adelante, conservar las cosas buenas que tenemos, innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Eso nos va a garantizar una mejora continua y nos va a garantizar que tengamos una mejor calidad de vida con nuestras familias. Esta campaña ya fue más allá de una alianza entre fuerzas políticas. Esta campaña es un Frente Ciudadano, donde estamos las y los paulenses que queremos que Coahuila vaya para adelante. Ha sido una campaña muy intensa, de mucho trabajo, pero gracias a que teníamos un plan, un gran equipo, hemos podido recorrer los 38 municipios, reencontrarnos con nuestra gente y de hacer compromisos en torno a sus prioridades. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy bonita el poder recorrer nuevamente toda esta tierra bendita que cada recorrido nos deja un aprendizaje nuevo. Les pido su confianza y les pido su apoyo para que me permitan trabajar por ustedes y por tus familias como el próximo gobernador de Coahuila. Este 4 de junio, ¡vamos para adelante, Coahuila!